1831 1831 fue un año decisivo para la historia argentina porque la victoria de los federales en la guerra civil que había empezado en 1829 causó la ruina del proyecto político unitario que ya no volvería a presentarse. Así, Argentina empezó su sinuoso camino hasta ser un país federal. Hacia 1831, las provincias seguían enfrentándose por la organización que debía darse al país. Por un lado estaba la Liga del Interior, integrada por San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero y Salta. Se trataba de una alianza político-militar dirigida por el general unitario José María Paz. Este había logrado para ese entonces una hegemonía sólida sobre esas provincias gracias a la victoria en la Batalla de Honcativo el año anterior. Quien era su mayor amenaza en el interior era el caudillo federal riojano Facundo Quiroga pero desde la derrota en ese combate se había retirado a Buenos Aires. Esta liga contaba con otro problema. Las provincias que la integraban eran todas muy pobres. Por lo tanto, el objetivo era vencer rápidamente a las provincias del litoral que se encontraban en una mejor condición económica. Las provincias del litoral, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, firmaron el 4 de enero de 1831 el Pacto Federal que establecía una alianza contra la Liga del Interior, creaba una confederación y solo de manera imprecisa anunciaba la necesidad de convocar a un congreso para organizar el país. El gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, era el que más insistía con que esos proyectos a futuro no se hicieran de manera explícita para evitar que su provincia quedara subordinada al poder de las otras y porque creía que el país no debía organizarse constitucionalmente hasta que no estuviera ordenado. Por la vaguedad de estas cláusulas y por el miedo al predominio porteño, Corrientes al principio se negó a entrar al pacto, pero lo hizo poco después. Así se conformó el bloque federal de provincias del litoral frente al bloque unitario del interior. El enfrentamiento se hizo inevitable. Derrotado a un nuevo intento de constituir un Estado centralizado, las distintas provincias concertaron en este año el Pacto Federal. Solo delegaron en Buenos Aires las relaciones exteriores y la concertación de la paz y la guerra con otros estados. El pacto que daba nacimiento a la Confederación Argentina también preveía la formación de un Congreso General Federativo que organice constitucionalmente a las provincias en una entidad política mayor, dictando una constitución. Sin embargo, la política porteña consistió en postergar esta salida con el objetivo de seguir monopolizando las rentas de las aduanas del puerto. La voz cantante en contra de esta política fue la del gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, pero no logró mucho apoyo de las demás provincias. En 1830, un temporal revolucionario que tuvo como epicentro a Francia se expandió por toda Europa al converger la acción de distintos sectores sociales que rechazaban a las monarquías absolutas y reclamaban un mayor protagonismo político para la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de estos reclamos compartidos, a menudo los intereses de los propios grupos revolucionarios estaban enfrentados. Por tal motivo, la burguesía revolucionaria francesa optó por llegar a un acuerdo con sectores monárquicos. Se acordó la entronización de Luis Felipe de Orleans y la sanción de una constitución que otorgó una mayor participación política e institucional a la alta burguesía francesa, mientras que los sectores medios y bajos de la sociedad quedaron desplazados de cualquier posibilidad de participación política formal. Entre 1830 y 1837, el uso de un tipo especial de peinetón distinguió la moda de las porteñas. El grabador Hipólito Bacle debía conocer estos procedimientos y los aplicó en la serie de estampas llamada Extravagancias de 1834, en las que se mostraba de qué manera el peinetón era una molestia, un obstáculo sobre todo para el público masculino, al tiempo que registraban uno de los temas importantes de la época, el avance de la mujer en el espacio público y especialmente en los debates políticos. Más que un accesorio de la vestimenta femenina, los peinetones, al convertirse en soportes de lemas políticos, fueron objetos portadores de distintos significados y valores simbólicos. Encarnaron las tensiones del periodo rosista y se plantaron sobre las cabezas de las mujeres, otorgándoles visibilidad y un lugar en el espacio público. Los tiempos de esparcimiento eran generalmente destinados a la diversión y el juego. Los sectores pudientes concurrían al teatro y solían jugar al billar en los cafés. En las fiestas populares no faltaba el palo enjabonado y el rompecabezas. También al aire libre se jugaba a las bolas o bochas, a la pelota y principalmente a la taba. Las autoridades perseguían puntualmente algunos juegos como los naipes, la taba y la ruleta, conocida como rueda de la fortuna. En estos juegos se apostaban en ocasiones sumas considerables. Uno de los más famosos apostadores de la época era Juan Facundo Quiroga. E incluso en sus memorias, José María Paz señala que circulaba la leyenda de que Quiroga era invencible en el juego, en la guerra y en el amor. Las provincias del norte inician una lenta recuperación de sus tráficos con el Alto Perú, ahora Bolivia, y encaran nuevos vínculos con el Pacífico, como lo hace también Mendoza y San Juan. En tanto, Corrientes, Centraríos y Santa Fe se encuentran reconstruyendo sus planteles ganaderos devastados en los años previos. Toman cuerpo lentamente las exportaciones de productos desde esas provincias hacia Buenos Aires. La desorganización de la producción minera altoperuana implicó la aparición de moneda de plata de menor calidad que la acuñada antes de 1810. Esa moneda circuló en las provincias argentinas, pero Buenos Aires encaró la emisión de papel moneda, que iría perdiendo desde 1825 su convertibilidad en metálico. De todos modos, la economía bonaerense continuó expandiéndose de la mano a las exportaciones de cueros. El interior, en cambio, alejado de las costas marítimas y por tanto afectado por altos costos de transporte, participa en grado menor de los beneficios del comercio exterior y sufre costos mayores para sus compras y sus exportaciones por el establecimiento de aduanas interiores y derechos de tránsito que eran puestos por parte de las distintas administraciones de las provincias autónomas. Ese año, Charles Henry Pellegrini realiza la acuarela Tertulia Porteña. Pellegrini, saboyano que en calidad de ingeniero había venido en 1828, contratado por Bernardino Rivadavia, realizó una gran cantidad de retratos de la sociedad porteña y litografías con vistas de la ciudad de Buenos Aires. Tertulia Porteña es un claro ejemplo del lugar que tenían las imágenes en la vida cotidiana de la élite de la posindependencia. En un interior austero, cinco damas y un caballero de clase acomodada charlan y toman mate que le sirve una criada negra. A principios de 1831, el Bloque Federal del Litoral y el Bloque Unitario del Interior se prepararon para el choque. Las fuerzas federales estaban comandadas por el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y Rosas dirigía la reserva. Pero quien más iba a destacar sería el otro líder federal, el riojano Facundo Quiroga, quien así volvía a combatir en el interior. Cuando Quiroga se disponía a enfrentarse con Paz, este cayó prisionero de tropas santafesinas que bolearon su caballo. Desaparecido Paz, la Liga empezó a debilitarse y finalmente, el 4 de noviembre, Quiroga venció al general Lamadrid, reemplazante de Paz, en la batalla de la ciudadera de Tucumán. La Liga se disolvió y el litoral se aseguró el predominio político sobre el interior. Todas las provincias firmaron el pacto federal que en las siguientes dos décadas se convirtió en la base institucional del país. Entonces, 1831 fue un año decisivo porque marcó el ocaso del unitarismo y el triunfo del federalismo. La Liga se disolvió 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 la Liga se disolvió